Para mí, uno de los personajes históricos más interesantes del mundo es el señor Leonardo Da Vinci. Voy a empezar ahí. Voy a compartir con vosotras y con vosotros una interpretación que se ha hecho últimamente de él. En realidad, alguien dice con razón que a Da Vinci no le interesaba la pintura. Era un gran pintor, es cierto, ¿no? Tiene la mano de las rocas, etc. Pero es curioso que los dos frescos que él hace, uno la batalla de Ingeniari y el otro la última cena, los dos terminaron arruinados porque los hizo a toda velocidad, con una técnica horrible y se han estropeado. De hecho, en la batalla de Ingeniari, que debía ser un cuadro, o sea, un fresco enorme en el Palacio Vecchio de Florencia, lo tuvieron que poner un plastón encima y estaba oculto y todos habéis visto, o de todas, la última cena, que está con los colores con tres estropeados. Entonces, bien, ¿qué le interesaba a Da Vinci? De acuerdo con un poeta francés, Paul Valéry decía que Da Vinci era, sobre todo, un ingeniero. Y si cogéis algunos textos y algunas ilustraciones, por ejemplo, del Código Atlántico, veréis la increíble capacidad para reflejar cosas de la realidad, como por ejemplo el flujo de agua. El agua que cae de un chorro o de una fuente a un estanque y cómo el agua se mueve. Bien. Entonces, eso, era un ingeniero, Valéry decía que cuando Da Vinci veía un valle o una quebrada, en realidad no lo veía, había un puente siempre. Y fue, diseñó puentes, etcétera. Montones de puentes. Y también se tiene la noción de que Da Vinci fue uno de los, digamos, ingenieros que se dedicó al arte bélico, para construir máquinas, etcétera, de matar. Uno de los primeros, pioneros, porque ahí tenéis una especie como, en sus códices, un prototipo de un cañón, de un cañón múltiple, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, además, pertenece a una época muy concreta. En determinado momento de la historia, de la vida de Da Vinci, lo de Vico Esforza, el duque de Milán, le dijo, bueno, aquí en Florencia, te tratan fatal, vente, y yo seré tu mecenas y te pagaré. Entonces, Da Vinci decidió que sí iba. Y al principio las cosas eran muy bien, porque, como decía alguien, a Da Vinci le encantaba organizar parties. O sea, decía, vamos a hacer un party. Entonces, le decía Esforza. Entonces, tú te encargas, la decoración, etcétera. Y construía autómatas, por ejemplo, hay un famoso automata de un león que caminaba y cuando Esforza le pegaba en la cabeza, el león abría la boca y soltaba fieles. Bien. Y, claro, pero, y esto, es decir, tenéis que tener en cuenta los ingenieros para quién trabajáis, porque como Da Vinci trabajaba para Esforza, que se dedicaba a fastidiar a todos los vecinos de todo alrededor, no bastaba con eso. Tienes que construir armas. Entonces, de vez en cuando Esforza le decía, necesito un arma de tal tipo, quiero acabar con Fort Lee, quiero acabar con Pisa. Y me quise construir esto. Entonces, Da Vinci, evidentemente, dibujaba. Pero hay una circunstancia un poco extraña, porque ninguna de las armas de Da Vinci funcionó. No solamente las que se intentaron construir funcionaban, sino que las que se hicieron, o sea, las que estaban planeadas, alguien se tomó la molestia de ver si funcionaban o no, y resulta que no funcionan. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que el genio de la ingeniería del Renacimiento hiciese armas que no funcionaban? La interpretación es, lo interesante, es que están diseñadas para que no funcionen. Están diseñadas con errores de diseño tan evidentes que es imposible que Da Vinci no las hubiese hecho a propósito. Es decir, fue un saboteador, uno de los primeros luditas que conozco. Es una interpretación, por supuesto, porque, es decir, interpretaciones sobre Da Vinci a Inglés, y cada una de ellas son, pues, diferentes. Pero esto a mí me parece que es especialmente relevante. Y eso también da una lección, si es verdad. Da la lección de que vosotras y vosotros como ingenieros no tenéis por qué estar completamente subyugados a hacer lo que os dicen. ¿Qué formas sutiles de sabotaje? No sé. Igual habría que construir drones que se caigan, ¿no? O misiles que fallan. No lo sé. Eso es cosa vuestra. Bueno, pero en el caso, como la lección, o sea, lo que voy a hablar es sobre ludismo, empezamos por ahí. Una sensación, o sea, una idea de sabotaje de la máquina, no desde la ignorancia, no desde alguien que tiene un rechazo completo a la tecnología, porque no sé, porque es horrible, porque tal, porque igual, ¿no? Todas esas cosas son un tanto como muy primarias, ¿no? Cuando uno habla del ludismo enseguida le dicen, no, eres un antitecnólogo, un tecnófobo. Bueno, no entiendo muy bien qué significa eso, porque en realidad, como todos y todas sabéis, la técnica es algo que pertenece al género humano. Cualquier población humana tiene técnica. Todas. O sea, no es como estar en contra del lenguaje. Bueno, pero es que todo el mundo habla, es que la capacidad lingüística es propia del ser humano, o sea, es que eso tiene que ser así. Bien. Sin embargo, sí tenemos una cuestión muy importante en este aspecto. La tecnología forma parte de nuestra cultura de una manera absolutamente radical, como seguramente no forma parte, o no ha formado parte, en ninguna otra cultura humana. Es decir, todo desarrollo tecnológico occidental, aparatos, técnicas, sistemas, organización, etc., es incomparable. No sabemos si para bien o para mal, pero eso ya lo vamos a analizar. Y, por supuesto, eso significa que cuanto más peso tenga la tecnología, más críticas y más malestar puede originar. Puede originar. Porque, lo adelanto, el problema de la tecnología no es la tecnología per se, sino es una tecnología muy concreta, en un sistema económico muy concreto y con una cultura muy concreta. Porque, en realidad, la tecnología sigue siendo una parte de la cultura. Alguien dice con mucha razón que, en realidad, lo que hacéis, Paul Guzman, lo que hacéis es ética aplicada. Y eso me parece un poco extraño, ¿no? Porque, ¿cómo un programa informático puede ser ética aplicada? ¿Cómo puede serlo? Dicho así, suena muy extraño. Pero, en filosofía decimos que, en realidad, la ética es aquello que habla sobre la capacidad humana de acción, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas. Es decir, sabemos que, cuando hacemos algo, lo podemos estar haciendo bien o mal, buscar lo bueno o lo malo, etc., etc., etc. Entonces, si la tecnología es, en cierto modo, acción, y lo es, también tiene que ver con la ética. Bien, y también tiene que ver con otro aspecto que a mí me parece interesante, que dice otro autor, Landon Wiener, tiene que ver con la estética. ¿No? Porque, claro, no basta. Existe una cosa tan evidente, una cosa, no sé si me ocurre, tal como la elegancia programando. ¿Se puede ser elegante programando? ¿O basta con programar que funcione el trasto y se acabó? ¿Para que sea elegante? Eso es estética. Porque los seres humanos hacemos cosas con la pretensión de que sean buenas y que sean bonitas. No las hacemos así en el vacío, sino simplemente para que funcionen. No nos conformamos con sobrevivir. ¿No? Sobrevivir significa que, hombre, uno tiene lo mínimo de calor, comida, calorías, agua, etc., etc., y ya está. No, no, queremos vivir. Vivir es ir más allá. Es decir, es el deseo, es crecer, es cambiar, es innovar, etc. Eso forma parte de nosotros, eso es así. Pero todo eso también está dentro de una cultura. Entonces, uno de los problemas serios que tenemos con el desarrollo tecnológico es que, en el fondo, está basado, en gran medida, en una fe. Una fe que, por cierto, me da impresión que en el siglo XXI empieza a tambalearse. ¿Creéis realmente que dentro de los 50 años este mundo va a ser mejor? ¿Creéis que en verano en Madrid para frío o fresco o se podrá dormir en agosto de 2053? ¿Tenemos suficientes especies? ¿Habrá ballenas? ¿Habrá orquídeas? ¿Habrá hormigas? No sé si habéis visto una noticia que dice que ahora mismo hace... Y eso yo creo que los que somos mayores, como nosotros, los que somos mayores, sabíamos que cuando uno iba en coche en verano, cuando llegaba hacia 400 kilómetros, cuando llegaba a su destino, el coche estaba lleno de insectos pegados. Eso ya no ocurre. Bueno, quiero decir, en fin, la confianza en un futuro promisorio, donde progresaremos, etc., al menos está en cuestión. Pero lo interesante del asunto es que la propia noción de progreso no es una noción racional, científica. Porque desde el punto de vista puramente racional, podemos decir, puede que sí, puede que no, no sabemos, o no tenemos suficientes elementos para deducir o decantarnos por una solución o por la otra. Pero creemos en el progreso. Pero en ese sentido, creemos fundamentalmente en el progreso. Insisto, la cuestión no es entrar si es verdad, si es falso, si los datos, etc., no, no, la cuestión es que creemos. Pero en el sentido radical de la palabra. Porque ahora yo puedo creer que estoy viviendo fuera, ¿sí? Pero no me apostaría un dedo, por si tengo razón o no. Pero cuando alguien en determinado momento decía, creo en el juicio final, joe, era capaz de dejarse la vida en ello. Me pregunto si la propia noción de progreso podría llevar a dejarse la vida en ello. ¿Sí? Por cierto, añadiendo un poco más a esta noción de progreso, a mí me hace gracia, una de las cosas más divertidas que he visto últimamente ha sido, no sé si os habéis fijado, en esa publicidad que hay en el metro que dice, basta de distopías. Pero, gente joven, ¿en qué estáis pensando? ¿Por qué haces esto un día atormentados de que haya distopías? ¿Por qué os gustan? ¿Por qué tenéis placer en decir esto se va al carajo? Bueno, perdón, se está grabando, ¿no? Se va a freír puñetas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis ese deseo? Basta ya, hombre. Tened fe, tened fe en el ministerio de no sé qué, en el ministerio de no sé cuántos, que todo se va a solucionar. Se acabó. Todo el día viendo los Juegos del Caramar y cosas esas. Es que, no sé, ¿qué os pasa? Tenéis que divertiros, confiar en el futuro, pedís una hipoteca, compraros una casa, no sé, digo yo. Bueno, ahora hay caso. Fé en el progreso, tambaleante. Entonces, aquí la cuestión es muy, digamos, tenemos que poner un momento histórico, porque otra de las cosas importantes, de verdad, y eso quiero que penséis en ello, como ingenieros e ingenieras, la historia tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué es importante saber historia? No, o sea, bueno, ¿para hablar con cierta fluidez en la cena del embajador? No. Tiene importancia porque, en realidad, lo que la historia nos dice, y sobre todo la historia de desarrollo tecnológico, lo que nos dice es las cosas que pudieron ser y no fueron. Y nos dice que lo que tenemos hoy es el resultado de elecciones, no es el resultado de un proceso natural. Podríamos habernos decidido por esta tecnología y no por esta otra. Podríamos haber, dentro de esta tecnología, se podría haber bifurcado a este lado o a este otro. Y que hayamos elegido no dice nada especialmente de la esencia de la propia tecnología. Lo que está diciendo es algo sobre qué queremos, qué deseamos y cómo proyectamos. Y eso, la filosofía es muy importante porque lo que nos hace ver es quiénes somos, cómo nos entendemos. Lo que los clásicos decían, conocerse a sí mismo. Es decir, si a mí me gustan los coches de 500 caballos, dice algo sobre él, ¿no? Digo yo. No es neutro. Es decir, porque elegimos constantemente. Elegimos como civilización, como individuos y como sociedad. Pero eso lo quiero volver sobre yo después de esto. Bien. Sí, esa es la fe, la fe en el progreso que hemos dicho que está un poco tambaleante. Pero ese tambaleo aparece históricamente, por decirlo así, en el siglo XIX, en las dos primeras décadas del siglo XIX, cuando se produce un movimiento llamado ludismo, con dos Ds. Porque generalmente la gente quita la primera D y piensa que es el ludópata. No, no tiene que ver. Ludismo. ¿Qué es el ludismo? El ludismo, de acuerdo con las crónicas, es un grupo enfurecido de tejedores de la zona de Nottingham, en el centro de Inglaterra, que se dedican a destruir máquinas, porque tienen la idea de que las máquinas son malvadas. Bien. La cuestión con esto, y el problema con esto, es que como la historia la escriben los vencedores, tenemos una idea un poco extraña de las cosas. Y no demasiado cierta. Es cierto que hubo ciertas destrucciones de telares. Es cierto que hubo un movimiento. Un movimiento, además, curiosamente, que ahora mismo en Internet hay un archivo del gobierno inglés donde podréis ver absolutamente todo. Todo. Las carteles, panfletos, llamamientos, canciones, etcétera, etcétera, que se produjo en ese movimiento. Porque fue seguramente el movimiento más espiado por la policía hasta entonces, y en gran parte, más o menos después del siglo XIX. Además, la palabra luddite se toma en inglés justo al año o al año y medio del movimiento, cosa que es extraña. Pero eso da la importancia de las cosas. Es decir, porque no es una palabra cualquiera, porque es una palabra, en fin, que tiene un llamamiento muy fuerte, más cosas. Resulta que en esa época estamos en plenas guerras contra Napoleón. Napoleón está haciendo las suyas en Europa y resulta que hay más ejército persiguiendo a las ludditas que combatiendo a Napoleón. Entonces, aquí empieza a haber algo, una cosa un poco extraña. Entonces, bueno, los historiadores han intentado ver qué pasaba. Entonces, alguien se toma el esfuerzo de buscar en la historia de dónde viene la palabra luddite. Por ejemplo, luddite es el, digamos, el personaje un tanto, bueno, un personaje mítico, no existe, porque es el rey luddite. Por supuesto no había rey luddite. Entonces, ¿de dónde nace? Entonces, bueno, pues con averiguaciones es sorprendente que cómo se transforma esa palabra precisamente en este personaje mítico. En un principio, la palabra se refería a un personaje por ahí que tenía una novia, pero la novia diría que está todo el día trabajando en un telar. Y entonces, como no le hace ni caso, el tío decidió darle una patada al telar y romperlo. Y de ahí se sacó un término gracioso que es, no seas un luddite, en ese sentido, no seas un bestia. Pero después se transformó en el mítico rey luddite. Si uno ve el movimiento, pues a quien le interese le puedo proporcionar los datos, si uno ve el movimiento se da cuenta que es, sobre todo, un movimiento popular. Es muy difícil a estas alturas de la vida y de la sociedad de la información saber qué es lo popular. ¿Qué es lo popular? Pues una cosa es la masa, otra cosa es lo popular. Pero bueno, digamos que el movimiento luddita se componía de sátiras, de canciones donde se metían con los malvados opresores, amenazas, panfletos, carnavales. Esa es la cosa popular, es especialmente popular en la cual se expresaba un malestar profundo. Un malestar profundo contra las máquinas. Pero la pregunta, claro, si uno lo examina bien, dice, ¿era posible otra cosa? ¿Era posible otra cosa? Imagínense ustedes que la mayoría serán programadores, ¿no? Imagínense que, claro, un programador, hoy en día, un programador bueno, es una persona relevante, ocupa un lugar social, un respeto. Es decir, no es un cualquiera, requiere entrenamiento, requiere aprendizaje, requiere habilidades, que no las tiene que ver todos los mortales. Pero imagínense que, de pronto, si, haga un esfuerzo imaginativo, si establece un algoritmo capaz de programar y ustedes lo único que tienen que hacer es saltar una tecla cada 20 segundos. Y además, su sueldo se reduce de, pongamos, 100.000 euros al año a 3.000 o a 6.000. Y además, tienen que trabajar 12 horas diarias. ¿Qué harían ustedes? Y además, ese trabajo no lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer yo, lo pueden hacer cualquiera. ¿Cuál sería la reacción ante eso? Espero que hago más que mandar un WhatsApp diciendo, estoy fastidiado. ¡Qué desastre! Hago más que eso. Digo yo, igual, ustedes deciden rebelarse contra eso. No sé, digo yo. Pues claro, eso es exactamente lo que le pasó a los tejedores de la zona de la tierra que nos están mencionando. Que de ser alguien que demostraba su habilidad porque pasaba por un proceso de aprendizaje dentro de un gremio determinado como es el textil que además justamente por si no lo saben la palabra obra maestra viene de ahí. Es decir, la obra maestra es aquella obra que un aprendiz hace y se juzga y se le dice sí señor, este señor con esto que he sido capaz de hacer ya puede tejer, puede hacer forja, pues ya es un maestro, ya no es un aprendiz. Bien. Entonces, imagínense la relación de esta gente. Eso, junto a la bajada brutal de los sueldos, el incremento astronómico de las áreas de trabajo y por uno de los azares malos, las guerras en Europa hacen que el precio del pan suba enormemente. Un cóctel perfecto para que haya una guerra. Y en realidad la guerra si uno ve los hechos se da cuenta que apenas se destruyen tres telares, un par de muertos que no sean luditas, 145 luditas ejecutados, es decir, la balanza es bastante rara, ninguna defensa excepto la de un curioso Lord Byron que en pleno Congreso Cámara de los Lores defiende a los luditas diciendo esta gente está siendo desposeída de su forma de vida, se está empobreciendo, se está explotando, se está esclavizando, es lo que dice algo y es la historia. Curioso porque uno empieza a mirar cosas y dice pero ¿a quién más le habrá interesado en esa época este asunto, y sí, resulta que le interesa al señor Karl Marx o cómo no? Hombre, el padre de la teoría de la economía política y los movimientos sociales y de las masas y de proletariado, etcétera, etcétera, y veía a los proletarios que en este caso es claro cómo los trabajadores del telar se convierten en proletarios luego después los trabajadores los proletarios se convierten en precarios bueno y así sucesivamente ¿y qué dice Marx al respecto? dice ¡uy! muy interesante lo que hacen los luditas pero no van a llegar a ninguna parte porque luchan contra la corriente de la historia ¿cómo vas a luchar contra el correso? no puedes de hecho de hecho en realidad yo creo que siguiendo algunos interpreteces del asunto los luditas no no es que luchasen contra el progreso no tienen la conciencia no tienen la filosofía de decir bueno no no es que el progreso que nos están vendiendo es horrible no 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 querían comer querían tener un trabajo digno querían tener tiempo de descanso algo tan elemental yo creo que todos nosotros y nosotras compartiremos eso ¿no? tenemos deseo de eso bueno son los intelectuales de la época como escritores como William Blake o poetas los que montan el asunto del ludismo ¿no? todos los que empiezan a sospechar que el progreso no es lo que nos han contado y claro también es importante ver la historia entonces porque yo no digo ni estoy en contra ni a favor simplemente enseñar los hechos pero uno en el siglo XIX a principios del siglo o finales del siglo XVIII mejor en esa época antes de toda la revolución industrial uno va por Londres y podía hacer una cosa tan elemental como respirar es importante respirar ¿no? digo yo está bien respirar de vez en cuando ¿no? pero de repente llegas un momento en el que todas las industrias de Liverpool de Londres de Manchester etcétera prácticamente te impiden respirar de hecho hay varios momentos en los cuales el smog de las ciudades ingleses es tan gorda que la gente se muere porque no puede respirar los más débiles se mueren los poetas ingleses claro recuerden Inglaterra o ahora es una imagen ¿no? con limitas arreglitos arbolitos bosquecitos todo muy verde todo muy bonito mucho césped ¿no? y de repente eso cambia y lo que tenemos son chimeneas que empiezan a saltar humo y humo y humo y humo prostitución alcoholismo proletarización etcétera entonces un poeta inglés que pase por Londres o pase por Manchester es lo que está viendo está viendo en ese momento porque su infancia no veía eso empieza a ver como una idea de que esto no funciona bien la mentalidad inglesa por cierto es digamos oficial de gobierno entiende que con realidad de los poetas ese progreso va a producir riqueza es evidente que produce riqueza bueno o teóricamente produce riqueza pues riqueza tenemos varias preguntas ¿es realmente riqueza en el momento y pobreza a la larga? ¿o es algo que van a compartir todo el mundo o son unos pocos? etcétera 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 pero lo interesante es que desde el punto de vista político el ludismo tiene enemigos en todos los flancos políticos tanto de derechas como de izquierdas la derecha obviamente no nos falta decir mucho considera que la industria de todo el movimiento neoliberal va por ahí es lo que hay la izquierda considera que la salvación y la redención del ser humano tiene que venir a través del progreso estas dos cosas ¿no? pero insisto difícil aceptar que existe tal cosa como por eso sin cuestionar hoy en día pero bueno ya tenemos que irlo a partir de entonces sí que empieza a haber una teoría entonces una teoría que te dice en en 1954 hay unas famosas conferencias que igual les suena de un tal C.P. Snow que se llaman las conferencias las dos culturas esto es interesante porque eso le toca a ustedes muy de cerca Snow dice hay dos culturas básicas la cultura humanística y la cultura científica la cultura humanística dice se dedica a saber que somos que creemos etc. la cultura científica se dedica a descubrir y hacer cosas eso es lo que hay son iguales dice no en absoluto básicamente lo que viene a decir Snow es que los humanistas no sirven para nada que lo que realmente importa es la ciencia y la tecnología y te dice y además cuidado con los humanistas porque son todos luditas natos en cuanto sueltas a un humanista a poco tiempo se dedica a criticar la tecnología cuidado con ellos o sea no es que haya que contradecirlos entonces tienen que dejarles hablar porque en fin y además pues el humanista es arrogante piensa que sabe mucho de literatura de poesía se considera que es más sensible que el resto de los mortales etc. mientras que el científico y el tecnólogo son gente humilde que están en su laboratorio haciendo sus cositas trabajando y mejorando y mejorando la humanidad esa es la idea que presenta Snow insisto en unos 50 y funcionó durante mucho tiempo y hay un imaginario todavía que funciona así por ejemplo bueno hay tipos como Sokal un matemático no un físico que escribe artículos donde sobre artículos transculturales de ciencia de humanidades donde habla sobre el izquierdismo de la teoría cuántica algo absolutamente infomable completamente falso etc. lo envía a una revista humanística de humanidades y se lo publican entonces él sale y dice bien fíjense escribimos cualquier tontería y los de humanidades no la publican pero como si ni idea de lo que estamos hablando pues es genial entonces vamos esto no sirve para nada entonces con la idea esa todavía de 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 y además niegan la mayor porque insisto otra vez ¿cómo se puede ser ludita en el siglo XXI? claro pero si recuerdo lo que os he dicho hace un momento si el ludismo es el progreso es en el fondo en el fondo en el fondo una creencia religiosa ser ludita equivale a ser herético no a estar equivocado sino estar en el otro lado de la religión ¿y qué hay que hacer con los heréticos? eso la iglesia católica lo aprendió muy rápido hay que silenciarlos hay que hacerlos desaparecer hay que hacer listas de libros prohibidos para que los lea y se contagien y hay mucho de eso porque sorprendentemente voy a utilizar una referencia que igual a ustedes los de su familia ahora en ese punto de vista en todo ese caos del siglo XXI del cambio climático de la presión de especies de estar en contra de la bueno pues de progreso y de cómo están funcionando las cosas hay defensores del progreso hoy en día y hay dos que seguramente conocerán uno se llama Harari y otro se llama Pinker Steven Pinker ¿qué dice Harari? no si confiamos en el progreso el homo será homo deus será dios llegará al límite llegará a todo ¿de acuerdo? bueno es interesante porque quizá las razones que le llevan estos dos autores además no sé el caso de Harari es sorprendente porque en pleno siglo XXI que describe una paz como un libro de 700 páginas puede mostrar que lo bien que lo hemos hecho a los seres humanos son muchas páginas ¿no? parece que sería fácil convencerse con menos lo mismo que Pinker ¿no? son libros son tochos bastante notables bueno pero también eso es de alguna manera lo que os he dicho es la defensa religiosa del cambio de los tiempos respecto al progreso bueno ese es el panorama pero decir sin más que están equivocados que esa idea de que la idea de Snow de que los humanistas son un desastre en parte es verdad pero en parte también es falso y vamos a intentar ver en qué sentido en realidad alguien decía como alguien decía con mucha razón un escritor de ciencia ficción decía el 90% de la ciencia ficción es horrible solo el 10% me hace la pena pero eso pasa con todo lo que hacemos los seres humanos el 90% de lo que hacemos no vale un ardite es el 10% lo que vale es decir ustedes escuchan 100 canciones un día ¿con cuántas se quedan? 3 2 pero bueno es importante ver porque yo creo que hay que tomarse la idea de la crítica de la tecnología en serio y que igual podríamos construir una categoría que es la que quiero que hagamos ahora entre todos nosotros en esta clase en esta conferencia de lo que podríamos llamar un ludismo ilustrado es decir que ustedes igual que el señor da Vinci siendo ingenieros digan no esto no va a ser así el sabotaje es algo que no es la pena en determinadas circunstancias espero que no termine la clase por estas cosas no va a ser público bien el sabotaje es un elemento que define en gran parte el ludismo y hay un sabotaje violento y si recuerdan uno de los individuos que más tinta ha producido algo de la historia de estos últimos años sobre todo en su campo se llama Friador Kaczynski ¿le suena? no le suena pues se llamaba es el nombre de una bomber y se dedicaba a mandar cartas explosivas a los programadores informáticos ¿sí? decía ¿quién porque él era de Berkeley ¿quién en Berkeley está programando de una manera estupenda? pues le tengo que mandar una carta a ver si me lo cargo y así paro el progreso ¿de acuerdo? este es un sabotaje violento la historia de Kaczynski es muy interesante porque tiene una serie absolutamente horrible que oculta su vida porque en realidad lo que hacen es que Kaczynski era una especie de tipo resentido porque había sido abusado de pequeño y entonces toda su teoría en el fondo era el resultado de una cuestión psicológica etcétera pero es curioso y eso está bien recordarlo que este señor en realidad mandó no sé creo que fueron 60 cartas y dio a 3 personas mató a 1 o 2 y como no le cazaban pues decidió que se aburría y se fue al bosque a Montana a vivir aislado de todo el mundo etcétera desapareció porque después de 15 o 20 años haciendo lo mismo y que no no pasase nada entonces fue su hermano el que lo denunció y así lo metieron en la cárcel porque su hermano consideró que en fin era un peligro para todo el mundo y que estaba mejor en la cárcel bien es gracioso porque por supuesto ese tipo de violencia es completamente inaceptable o sea si para poder mejorar la sociedad tenemos que matar gente pues yo creo que es mejor no mejorar la sociedad en ese sentido me creo un pacifista completo cualquiera que diga que para crear el hombre nuevo tenemos que exterminar al hombre viejo pues hombre pues no se si me hace mucho la pena ese viaje pero es interesante en el caso de Kaczynski porque en un principio claro era un tío que mandaba cartas pero todo como muy casero muy ¿no? y entonces el FBI puso el caso y dijo bueno pues tenemos un psicópata más pues igual que hay tíos que les da por la mayoría de ellos matar mujeres y descuartizarlas pues tenemos algún caso raro que le da por matar científicos aunque no es lo mismo pero bueno entonces dije bueno es un psicópata pero a alguien se le ocurrió decir no es que este es un problema más serio este es un problema que atañe al futuro del país es decir este está en contra del desarrollo tecnológico por lo tanto no es un psicópata es un terrorista que es otra cosa como si el futuro tampoco poseerán mujeres ¿no? porque establece una diferencia entre uno y el otro cuando se convierte en terrorista la cantidad de dinero dedicado a perseguirle aumenta exponencialmente pero si veis hay un paralelismo entre mandar 12.000 soldados para acabar con una revolución de 140 personas o 170 personas y poner a Tor F.I. a investigar a un tipo que insisto desde el punto de vista práctico no es que fuese un hacha no causaba por decirlo de una manera uno de los elementos básicos del terrorismo que es el caos y es la paralización de la sociedad y es el miedo etcétera no causa nada pero entonces hay un paralelismo entre una cosa de otro porque en el fondo estamos hablando y es una de las tesis es que aquí hablamos de una herejía no de simplemente un crimen que se pueda explicar de forma racional bien en realidad es curioso porque es interesante si ustedes se llaman familias con ellos que existe una cosa que se llama el ecosabotaje por eso se me da el tiempo bueno en fin bueno después de dicho todas estas cosas me da la impresión de que quizá estoy viendo una estoy proponiendo una cosa como un poco negra ¿no? de decir bueno porque si tenemos whatsapp twitter etcétera la gente vamos a decirlo a toda velocidad la gente está todo día mirando el móvil no hace ningún caso nada no se ve no se habla no existe interacción etcétera bueno hay críticas para eso pero es decir ustedes pueden ver críticas a las redes a la tecnología absolutamente por todas partes algunas no razonadas y estamos en un momento histórico en el cual empieza a haber un retroceso ¿no? es decir en un principio parecía que todo estaba permitido todo estaba bien es una cosa sorprendente que durante desde 2000 cuando empezó la web 2.0 hasta ahora las empresas grandes tecnológicas como google facebook etcétera toda la colección han hecho lo que les hago la gana no tienen una legislación sí que era el salvaje oeste de una manera radical pero toda la pregunta es ¿qué hacemos con toda esa tecnología? porque generalmente cuando uno discute sobre las cosas dice sí claro esto es como muy amargo todo lo que dices y es muy negativo y es muy bueno hay cosas positivas entonces o si podemos intentar comprendernos desde un punto de vista positivo yo les recomiendo a pesar de que me han dicho voy a citar un mentor que se llama Bernard Stiegler 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 es un tipo maravilloso es filósofo es filósofo y le voy a contar rápidamente un rasgo biográfico Stiegler era ladrón de bancos lo digo en serio era ladrón de bancos y él mismo dice que como se le daba tan bien se volvió un mitemerario y lo pillaron y lo pillaron y lo pillaron a la cárcel y ahí se doctoró en filosofía con el señor Jacques Derrida y le importa mucho toda la cuestión de la tecnología porque es el gran problema que tenemos en el siglo XXII en un libro que él llama el manifiesto para una industria espiritual intenta dar un cambio respecto a la tecnología las comunicaciones etcétera y ver el aspecto positivo no el aspecto positivo el aspecto crucial los que somos más mayores en esta sala pocos que somos más mayores en esta sala hemos recobardado en internet que empezó en los años 90 muy promisoria donde a quien se le pudiera decir una cosa tan increíble y maravillosa como ¿qué pasaría si pusiésemos toda la biblioteca del Congreso norteamericana online? o sea si yo me quedaba maravillado y decía ojalá maravilloso perfecto vimos esas cosas vimos el movimiento del software libre el movimiento del software libre es fundamental que lo entiendan es muy importante que lo entiendan porque no es una cuestión técnica solamente el software libre es importante insisto no porque sea un sistema operativo mejor no solo por eso que por cierto si lo es sino por lo que implicó porque implicaba cuando estábamos en eso implicaba el trabajo comunitario compartir crear lazos unir yo no tengo ni idea de programación pero estaba en las cuestiones de documentación y estaba en las cuestiones de difusión del software libre es decir donde se podía crear una red de personas que trabajasen haciendo verdad eso quiere decir en un principio no importa donde estés si tienes una buena conexión puedes formar parte de una comunidad en el sentido estricto de la palabra porque es una cuestión ética porque te decía no es que lo que estamos hablando aquí es una cuestión de libertad no la libertad de la cerveza que últimamente tenemos un término de libertad bastante vapuleado y bastante estúpido no no libertad de verdad libertad de poder decidir libertad de poder hacer porque si decimos que tomarse una cerveza es hacer en fin no sé el término se volvió un poco absurdo bueno todo eso entonces vimos eso entonces quiero decir el potencial es increíble seguramente las telecomunicaciones los sistemas de procesamiento de información automáticos serán una de las mayores invenciones que han hecho nunca en la historia de la humanidad pero ¿cómo terminamos? ¿cómo pasamos de esa idea anarquista que se mantenía en los años 90 de transformación social a Tinder? ¿cómo transitamos de una cosa a la otra? porque hemos transitado de una cosa a la otra entonces lo que Stiegler dice es lo siguiente y voy a intentar ser rápido y intentar ser claro a ver si lo consigo dice Stiegler en realidad todas las telecomunicaciones son aparatos mnemotécnicos es nuestra memoria expandida entonces en ese sentido con memoria expandida de la humanidad tiene un valor incalculable ¿por qué? no insisto porque otra vez estoy hablando de la historia porque porque esa esa especie de herencia o repositorio de todo el conocimiento o de gran parte del conocimiento humano permite que todos y cada uno de nosotros podamos acceder a ver posibilidades ver interpretaciones y ver informaciones que cambiarán nuestra forma de ser porque al final nosotros cada uno de nosotros y de nosotras es un individuo que se constituye como tal es decir tú eres tú yo soy yo somos diferentes ¿por qué somos diferentes? somos diferentes porque nuestros deseos nuestros conocimientos y todo eso son distintos pero los hemos sacado de alguna parte nuestra individualidad nuestra personalidad concreta está compuesta por un deseo de hacer esto de hacer lo otro de ir aquí de ir allá etcétera que nos hace ser diferentes y ese deseo se cumple más o menos gracias a la tradición histórica de la gente de la gente que está detrás de nosotros uno es decir individuación ¿por qué? ¿cuántos de vosotras y de vosotros sois ingenieros porque os han dicho en casa por favor hijo mío hija mía soy ingeniera? de repente dice sí, quiero ser ingeniero quiero ser deseo o no ingeniero estudiar tener una carrera universitaria etcétera entonces ese deseo que vosotros cumplís o vosotras cumplís no está no es nace de la nada de vuestro cerebro nace en un contexto social y al hacerlo os convertís en quienes sois pero al hacerlo y a comunicarse con otro hacéis y con otra que esa persona también cambie por lo tanto ese aspecto de individuación se transforma socialmente en aspectos de transindividuación ¿de acuerdo? y solamente eso es posible si tenemos un legado histórico almacenado digitalmente pero ahora ese legado histórico no le importa a un bledo a nadie lo que tenemos es un sistema de control y de venta eso es el 90% de internet hoy en día y es gracioso porque en realidad me hace la pena por eso digo que la historia es importante hay un individuo que muy de tiempo porque quería dejar un poco para el debate o sea ¿me quedan? vale voy a ver sin cuartos de resoluciones hay un individuo que se llama Edward Bernays que fue un genio del competente desconocido sobrino del señor Sigmund Freud cuya tesis la voy a exponer muy rápido la gente no sabe lo que quiere hay que decirle lo que quiere y para decirle lo que quiere tenemos que hacer marketing entonces al final para que la gente se esté quieta y se entre en casa y no haga revoluciones le vamos a poner le vamos a inundar de consumo y ya está y eso es el marketing entonces no penséis no hagáis que nosotros os diremos lo que queréis y lo que deseáis no seáis vosotros y vosotras los que realmente queréis desear cosas sino ajustaros al paquete de consumo que os voy a dar ¿sí? eso en el caso de internet se ha multiplicado exponencialmente porque en realidad el triunfo de todas esas cosas es ¿qué quieres? no sé bueno ya tengo un algoritmo que te dice lo que tú quieres y se pone en publicidad y te lo doy rápido y te lo doy ya pero para que sea capaz de hacer eso tengo que controlar tengo que controlarte tengo que saber qué eres qué buscas etcétera y además tengo que formarte para que desees lo que yo considero que debes desear que no desees la paz mundial la amistad general etcétera etcétera en eso se ha convertido en internet por eso digo bueno en parte pero están las dos facetas la faceta de decir aquí puedo encontrar información para hacer cosas si os dais cuenta ¿cuál fue una de las cosas más terribles de la pandemia? ¿sabéis cuál fue? que no podíamos hacer nada nada o sea que estabas todo el rato escuchando a que te dijesen qué podías hacer y qué no debías hacer es decir como dice Stigler esto se parece mucho a una especie de gusano que consume y excreta consume y excreta y eso es el ser humano en gran medida entendido así y la sensación la sensación de impotencia es lo que lleva a que en esos momentos de pandemia la gente se deprimiese es que no hace gracia es que ¿cómo no se va a deprimir? o sea no o sea si la realidad es deprimente ¿cómo no te vas a deprimir? o sea es que no no es una cuestión de que oh ha elegido deprimirse le falta aminoácidos o lo que sea no es que no había más remedio que deprimirse pero insisto porque se ha creado e internet lo ha conseguido en gran parte una parte o sea una digamos una visión de internet lo ha conseguido así lo ha conseguido haciendo que los individuos sean completamente aislados fuera de cualquier comunidad fuera de lazos fuera de todo entonces estás completamente aislado y vulnerable a todo y solamente puedes hacer aquello que te digan que digan que hagas que conste que cuando dicen que uno se tiene que aislar para no contagiarse es perfectamente razonable eso ya lo sabíamos en el siglo XIII y XIV y sigue diciendo era verdad entonces es verdad ahora pero eso es un poco la situación es decir individuos como consumidores que tienen que ser controlados y a los cuales para que el control sea completo tenemos que decirles lo que necesitan es gracioso porque en realidad es lo que hay bueno pues tampoco yo actualmente lo escucho más para todo tipo que ha visto esto si por si queréis hacer preguntas vale pues ya preguntas bueno hay una pregunta alguna pregunta no sé si oye muy bien si no grita porque está bajo el el problema que tú has contado de que la gente que hay mucho malestar en internet que hay pues que te bombardean anuncios no es más un problema de que tenemos una falta de experiencia en cómo utilizar internet porque es una tecnología relativamente bueno relativamente nueva comparado con el neolítico o la revolución industrial exactamente no si no porque llevamos 60 años dando la matrícula con internet desde el ARPANET hasta ahora pero digo como sociedad ya pero insisto si que había un deseo o sea yo no digo que sea el problema a ver eso quiero que tengáis claro el problema no es la tecnología el problema es el sistema económico en el que estamos entonces cuando cuando aparece es decir insisto en los años 90 cuando aparece el primer navegador el escape etcétera con respecto a esas cosas aparecen un montón de posibilidades entonces pero que curiosamente se cierran pero se cierran por factores externos ¿me explico? es decir los navegadores eran gratuitos pero alguien tiene que cobrar la mayoría de la gente dijo que no pero después empieza por decirlo de una manera no, no esto lo que la sociedad de consumo tiene bastante más tiempo tiene por lo menos 70 años pero se dio cuenta que las grandes compañías que la alianza entre consumo e internet era la leche era la solución ¿me explico? entonces el problema que es bueno falta conocimiento falta práctica es posible no acepto pero lo que falta ahora para mí es reacción o sea ¿cómo admitimos una ley? por ejemplo estábamos comentando antes del pirateo del copyright que practica el 99,9% de la sociedad ¿cómo admitimos una ley contra el pirateo cuando el 99,99% de la población lo practica? ¿cómo es posible? es decir porque la ley se supone afortunadamente es decir yo que sé alguien que pega fuego a los bosques ¿no? afortunadamente son pocos ¿no? entonces no sé una ley que castiga prácticamente a toda población no tiene mucho sentido es un poco contraintuitivo ¿no? es que puede decir ¿me explico? entonces todo eso son formas de ahormamiento y formas de conducirlas de control y cargarse verdaderamente lo valioso de internet que es lo que he dicho antes ¿no? yo me acuerdo con grupos que ya ni siquiera conoceréis como se llama como Platonic que era un grupo que te decía una base para hacer cosas te decía ¿cómo abrir botes si tienes el brazo roto? ¿cómo cocinar el pollo en 25 minutos? y te iba poniendo cosas que tú podías hacer y era maravilloso hacían lo que se llamaban bancos de tiempo entonces aquí te decía tú eres muy bueno en programación yo soy muy bueno yo qué sé en estilo literario yo te enseño al estilo literario y tú me decías a programación una cosa por la otra y había organizaciones de ese tipo te enseñaban a hacer te enseñaban a buscar te enseñaban a comprar y ya no hay nada de eso o hay muy poco ¿por qué? no lo preguntáis ¿por qué? ¿sí? nada que yo yo tengo la teoría de que estamos como mal educados en las empresas lo que nos dan normalmente es lo que nosotros queremos nosotros nos hemos mal acostumbrado a tener muchos estímulos directamente muchos estímulos rápidos muchos estímulos sí rápidos pero tampoco es que estimulan mucho pero eso y lo que pasa es que yo pienso que la sociedad como se ha mal se ha mal educado porque lleva toda la vida de toda la historia de la humanidad nunca había consumido tanto como hoy en día ajá he visto y cuando ha llegado la sociedad de consumo la gente dice ¿qué bien? ¿puedo consumir? es increíble entonces nos hemos mal acostumbrado y bueno nos hemos sobreexplotado a algo que anteriormente se consideraba como bueno porque había poco correctamente yo matizaría un poco eso porque te digo es buena la historia porque en realidad la idea de consumo ya te digo aparece con un tipo muy concreto de Duarte Bernays y te dice es que la gente si le deja libre hace burradas entonces si está todo día comiendo o consumiendo está que te sienta en casa sino se apunta al partido nazi y termina las cosas como terminan entonces esa es la idea de Bernays de que en realidad el ser humano es una especie de bestia que te deja suelto y hace cualquier tipo de barbaridad ¿me explico? entonces lo que tú dices no es tanto la responsabilidad de uno es que llevamos más de 70 años 80 años con eso diciendo no, no cuanto más consuma la gente más quietecitas estará y más pacífico sea todo y todo el mundo sea más feliz entonces la felicidad consiste en 16 paquetes de Amazon por semana esa es la felicidad y además no solo eso sino más que te dicen te obligan a ser feliz no, tienes que ser feliz es cosa tuya después de todo lo que hemos hablado y del control y de todo lo que ocurre ¿qué opina usted que podemos hacer nosotros como jóvenes para el futuro? porque se acerca a una sociedad que parece muy distópica muy orwelliana como en 1984 nos controlan las empresas nos bombardean con publicidad con estímulos ¿qué podemos hacer nosotros para luchar contra eso? bueno yo no sé qué podéis hacer pero voy a decir una cosa elementaria y básica vosotras y vosotros sois jóvenes y se pueden cambiar las cosas primero convencerse de eso porque como tú bien sabes o como usted bien sabe la sensación es que no se puede hacer nada a su alrededor ¿cierto o no? entonces repidemos por lo básico se pueden hacer cosas es decir cuando es que por eso es importante la historia por eso es importante cuando Stormal se lanza al proyecto del GNU Linux todo el mundo piensa que es un tarao y que está loco porque Microsoft le dice esto cuesta 5.000 millones de dólares hacer un sistema operativo ¿tú a dónde vas? y lo consigue ¿me explico? pero entonces pero a mí lo que me preocupa es que tengáis la convicción de que no se puede hacer nada pero que la gente que los hackers de los años 90 etcétera son igual que vosotras y vosotros tienen el mismo cerebro tienen las mismas capacidades o sea no no son naturalezas diferentes no ha ocurrido yo que sé una especie de pandemia de sumisión que se ha extendido por todo el mundo entonces pues buena gana luchar contra eso es otra cosa ¿me explico? entonces primero de todo convenceos de que podéis hacer cosas por mucho que os digan que no primero de todo y después ya veremos pero si no empezamos por lo básico yo quería me gustaría volver un poco a la primera parte de la conferencia y un poco en lo que creo que es lo que se ha intentado transmitir que es el hecho de intentar digamos rechazar a esos ludistas en favor del progreso entonces yo creo que sí o sea el ludismo puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas de la misma forma que los tecnólogos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas entonces yo en vez de digamos tacharlos de dejes o de absolutamente censurarlos y no dejarles reacción yo diría más bien intentar buscar un futuro en el que combináramos tanto tecnólogos como ludistas porque si podemos encontrar un futuro en el que al mismo tiempo podamos progresar de una manera exponencial mientras preservamos digamos la dignidad humana el concepto de maestro alumno que se tenía antiguamente todo este tipo de aspectos yo creo que el uno se puede reforzar con el otro en vez de autodestruir completamente pero ahí el problema que tenemos es que hay una tercera capa como dicen ustedes en informática la capa inútil que son el sistema financiero y el sistema legal es la capa inútil que sirve para enriquecer malamente y de una manera absolutamente desproporcionada y abusiva a determinada gente y para pobrecer a la mayoría pero por eso le he puesto el caso de la Vinci la Vinci es esa cosa sutil de decir no, yo no puedo decir que no a Esforza porque Esforza con perdón era un animal y me acostaré cuello pero puedo sabotearlo de una manera sutil porque no se entera pero hay mucha gracia porque es decir ahora cuando cuando ustedes ayudan a hacer un modelo económico de inversiones y meten un montón de matrices y un montón de derivadas usted se lo presenta al jefe de la compañía de inversión y no sabe de qué no entiende absolutamente nada ¿me explico? ahí tienen un elemento de sabotaje no entienden o sea cuando el el economista de turno de la empresa que les ha contratado a ustedes para hacer algo les dice muéstrame lo que has hecho no ve nada ustedes sí pero él no ahí tienen ustedes poder por aquí yo lo pregunto pues muchas gracias y felicidades por una conferencia tan disruptiva ¿verdad? tan disruptiva como esta que en realidad no entiendo muy bien el objetivo final pero quisiera comentar tres cuestiones que me han llamado la atención y a propósito lo escoja ya que sale el nombre otra vez entonces estoy de acuerdo en que hay que hacer algo ellos tienen que hacer algo ¿no? generacionalmente pero hombre me parece incorrecto que se les proponga que lo primero que tienen que hacer es delinquir porque la idea de que tienen que defraudar a sus empleadores saboteándolos pues no es algo tan correcto ¿no? políticamente bien primero segundo sobre el tema de la legislación de propiedad intelectual no sé si los ingenieros aquí presentes o tan ingenieros saben como se elabora una norma ¿no? puedo desarrollar un poquito sea breve por favor cuando el parlamento aprueba una norma es porque hay una demanda social ¿no? porque a los grupos parlamentarios llegan distintas presiones de sectores por ejemplo autores que ven que sus obras son reproducidas comunicadas públicamente sin su autorización y ellos están perdiendo dinero porque un autor es una persona que vive de los ingresos que derivan de explotar sus obras una serie de derechos económicos y morales que tiene sobre ellas ¿no? entonces claro que todos podemos estar de acuerdo en que hay leyes que no deberían aprobarse y luego nos parecen injustas eso es normal pero una ley que se aprueba es porque ha conseguido pues un número suficiente de votos en el Congreso de los Diputados que se supone que los representan a todos porque los hemos elegido entonces bueno eso se puede contestar claro pero quiere decir que llegar a tener una ley aprobada es un procedimiento que sigue unas pautas y que comienza con la propia demanda social ¿no? ¿como la eugenesia? bueno como todo como el aborto como todo entonces eso por un lado y luego también me ha llamado la atención me ha gustado la conferencia pero bueno hay que contestar un poco porque si no no hay ambiente entonces también me llama la atención las fuentes utilizadas porque son todas fuentes muy progres ¿no? Berrida, Pinker, Javini no he oído aquí que una fuente federal o un tipo muchas gracias no es una crítica destructiva sino bueno las fuentes afortunadamente elegimos la que queremos segundo sí rebelión rebelión practicar la desobediencia civil hacedlo hacedlo por vosotros y por nosotros así de claro cuanto más desobedientes civiles seáis contra leyes injustas mejor para mí y para toda población esa es la cuestión daos cuenta que sois una pieza clave de la de la bóveda concentraciones rápidas yo no acepto una ley que insisto el 99% de la gente insiste nuevamente se dará cuenta que en todo el mundo mundial curiosamente solo Estados Unidos e Inglaterra tiene superávit por 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 copyright patentes etcétera solo dos países en 170 países fuera o sea si tienen y pico millones de personas son lerdos porque no son capaces de ser innovativos creativos a la altura de Estados Unidos en Inglaterra curioso estoy harto de escuchar que cada vez que acaban los derechos de autor de Disney que salga Disney que salga la embajada en España y diga países más piratas del mundo España pero si te vas a Japón resulta que dicen lo mismo de Japón y si te vas a Italia dicen lo mismo de Italia no no entonces uno de mis uno de mis personajes más queridos al cual le dediqué un libro es alguien de su profesión se llamaba Aaron Swartz no sé si le suena ¿le suena? ingeniero informático profesor en MIT ¿qué hizo este señor? este señor llegó y dijo aquí un repositorio de artículos científicos que tienen que ser libres ¿por qué? porque desde la Royal Society en el siglo XVII pasando por la Academia de Lincei por la Academia Francesa por la Academia de Ciencias de todo el mundo mundial los científicos y técnicos hemos creído que la gente comparta nuestro conocimiento porque así evitaremos que alguien se pegue diez años de su vida intentando solucionar un problema que ya estaba solucionado ¿sí? liberó todo eso y de repente recibe una demanda del FBI con una acusación de doce millones de dólares y veinte años de cárcel por haber hecho eso y resulta que las pruebas para poder condenarlo les había proporcionado el MIT una persona que no sacó absolutamente nada entonces la sensación fue ¿dónde estoy? este mundo no merece la pena vivir en este mundo y se pegó un tiro insisto Schwartz escrito como negro en alemán buscarlo porque Aaron Schwartz hay un el documental está libre no sé si me oye el documental está libre en internet se llama en español es el chico de internet el chico de internet me parece que se llama tal cual puedes leerlo si lo quieren ver entonces bueno te digo ¿sabes lo que es InnoCentive? InnoCentive es una empresa que se dedica a hacer lo siguiente coge las cosas de las universidades de los proyectos de los grupos de investigación y dice ah Furnanito está investigando sobre las transaminasas X Furnanito es una persona como vosotras y vosotros veintipico años empieza el doctorado entonces de repente me dice en la cafetería y aparece un abogado y le dice esto inflige nuestra patente y dice ¿pero tú quién eres? no nosotros somos un grupo que compra patentes ¿qué hacemos con ella? le mandan a la gente y pero claro que eso no tiene que ver con eso sí ya pero te vamos a meter veinte años de pleitos y cuando quieras salir estarás viejo y no te tienes ganas de hacer absolutamente nada podemos llegar a un acuerdo hacemos lo siguiente lo que tú saques lo pretendas y no lo quedamos nosotros es legal está ahí no contradice ninguna ley no matan a nadie no violan a nadie no ejecutan a nadie es completamente legal pero desde luego y eso integrado de una vez la legalidad tiene poco o nada que ver con la eticidad ¿sí? se pueden tener leyes perfectamente democráticas como en el caso de la Alemania nazi donde se aprobaron por el parlamento que tenía mayoría leyes de eugenesia y eran perfectamente legales de hecho después cuando se fallaron esas leyes a gente que falló esas leyes no se le pueden causar en Nuremberg precisamente porque está cumpliendo la legislación del país en el momento sí lo que quería comentar es que aparte de apoyar esa parte no por leyes no por cosas que se escuchen porque al fin y al cabo se escucha al pueblo que tiene más voz a día de hoy y que no tiene que ver por ejemplo vemos en Corea del Norte que tiene su democracia en el sentido de que votan y por allá vienen a quien votar una sola persona hay que planteárselo por mucho que sea legal no hay que dejarse llevar por eso una norma y la tengo que seguir sin más sí es cierto que un poco en contraparte en ese sentido veo que sí somos una herramienta y que no creo que acá haya toda esa responsabilidad al fin y al cabo nosotros nacemos como nativos digitales le dan una responsabilidad de problemas de generaciones pasadas que nos han dejado a día de hoy y aunque seamos una herramienta y podamos hacer ese puñal de la sociedad creo que el problema aunque nosotros podamos desafilar nuestro puñal podamos hacer que seamos navajas de plástico el problema es quien empuña esa arma claro tenemos que acabar con las puñaladas en ese sentido no deberíamos plantearnos nosotros que estamos haciendo porque estamos haciendo a lo mejor software a lo mejor es una unidad pequeña de algo mayor que nosotros ni siquiera podemos llegar a entender y estamos siguiendo la ética la ideología de alguien mayor que está usando esos idos por así decirlo y a lo mejor yo puedo comprender mis líneas de código pero que forman parte de algo mayor que yo no comprendo con mucho que yo haga modifique mis líneas para que haga una cosa que no se haga cierto de acuerdo con usted primero ahora aquí hay responsabilidades de generaciones anteriores y todavía hoy estamos pensando que las generaciones que viene les da igual aprendan la lección es decir cuando se empiezan a plantear cosas que van a pasar con las generaciones futuras la gente generalmente se parte de risa porque como no son sujetos jurídicos porque como no existen existirán en el futuro pero no saben quiénes son pues no hay que tomarse en serio desde el punto de vista ecológico usted tiene mucha razón ahí lo que dice pero la segunda claro usted es una parte de la maquinaria pero todos somos una parte de la maquinaria ¿me explico? yo soy parte de la universidad y tendría que ser un buen chico y habría dicho a ustedes determinadas cosas y habría quedado y decir esto pasa esto pasa esto pasa y no lo han comprometido quiero decir usted solo no lo puede hacer yo solo no lo puedo hacer ni nadie solo lo puede hacer es así tú eres una línea de código pero tiene que haber una comunidad de gente ¿me explico? es la única forma porque si no pero pero todos estamos casi todos en el mismo sitio aunque no nos demos cuenta ¿de acuerdo? es que cuando te dicen es que usted puede ser el nuevo Bill Gates falso hasta que no se muera Bill Gates dentro de unos cuantos años no habrá ningún otro nuevo Bill Gates y habrá uno no 500,000, 10,000, 20,000 ¿de acuerdo? y yo sinceramente les pediría que no fuesen como Elon Musk por ejemplo se lo desearía pero bueno igual sin querer ofender a nadie ¿vale? hay una por aquí primero ¿vale? que no es un poco extremo decir que por una ley o sea no es porque hay pasos es verdad que el 99% es un poco extremo decir que es una inutilidad respecto a eso porque al menos no es una inutilidad porque todo el mundo lo hace pero ¿te ayudará a pensar a lo mejor que hay que cambiar algo más claro 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 pero sí pensar algo que es un poco 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 totalmente con usted eso se llama mundos y copyright del señor George Smears y dice bueno es cierto la gente escribe le lleva tiempo tiene un trabajo ¿de acuerdo? hay que compensarle de alguna manera pero vamos a analizar cómo funciona todo de acuerdo con usted pero lo que no puedes decir es no, no o sea no sé imagino que en eso compartiremos algo ustedes y yo porque tengo cierto asperger ¿no? cuando ligero cuando me dicen el copyright sirve para promocionar la creatividad de la gente y para que los innovadores puedan tener esfuerzo pues no no sirve para eso actualmente no sirve para eso ¿por qué? porque música se está diciendo por ejemplo estadísticamente que el 90% de los beneficios musicales aproximadamente va al 10% de la gente y el 90% se queda con o sea me explico hay esa inversión entonces dice no es que sin música sin copyright no podía haber música no es que sin copyright o sea es que de hecho sin copyright es música porque la gente no gana dinero porque muchos grupos se están llevando al año por derechos de autor 100 pagos como ustedes saben eso no para mucho se puede vivir varios meses con ese dinero entonces dices no está funcionando hay que cambiarlo lo que no puedes decir es decir hay lobbies y se mantiene la presión y tienes grandes compañías que te dicen no no esto no puede cambiar pero cuando las cosas la realidad es perfectamente clara y contraria a todo eso algo habrá que hacer pero lo que no podemos decir eso es así es decir si ¿cuántos de ustedes saben que una una organización de o institución de los derechos de autor es una compañía privada que nosotros en esta misma sala podemos constituir ahora una SGAE perfectamente que no es una cosa estatal que en fin controla el estado etcétera etcétera ¿cuántos lo sabían? o sea que usted y yo podemos hacer una es decir podemos hacer una así de claro vamos de alta del registro mercantil y se acabó derechos de autor en youtube entonces es decir bueno pero de acuerdo con eso tengo curiosidad sobre cómo llegó usted a tener este tipo de ideología y cómo ajustó la balanza entre ideología y humanismo ah pues hombre eso es una cuestión personal ¿no? pero bueno se lo puedo contestar rápidamente mi padre era ingeniero entonces estaba convencido que tenía que hacer algo útil en esta vida y ser ingeniero entonces al principio dije ni hablar por rebeldía juvenil me hice filósofo pero después a los 30 años me di cuenta que algo de razón tenía y que es una profesión en muchas de sus ramas muy gratificante y muy creativa entonces que yo puedo entender o sea lo que yo le recomiendo un libro que se llama The existential pleasures of engineering hay un placer existencial en ingeniería usted ve un puente hecho eso es una de las cosas que a mí me 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 ¿cómo explicarle? me me rebelan y me me sublevan y yo estoy convencido que la mayoría de ustedes aparte de querer ganar dinero lo cual le parece que está bien también tiene un deseo de hacer algo bonito algo que no es capina algo que le diga a la gente joe este hizo esto fíjate que maravilla ¿cierto o no? bien pero es que determinados sectores que están por encima de ustedes lo único que quieren es la pela pasta no quieren más o sea la idea estoy haciendo algo por la humanidad que quiero que me paguen por ello hasta cierto punto es lícito o no pero quiero o sea mi creatividad se expone ahí hago cosas que la gente mira si si o sea ustedes construyen un puente hacen un navegador entero si se pueden imaginar al señor ¿cómo? el del Nescape bueno ¿ustedes imaginan cómo tuvo que sentirse esa persona cuando de repente se libera el HTML de Tim Berners-Lee se pone a correr y hace el primer navegador o sea yo me acuerdo que lo vi justo al año de haber salido y estaba asombrado diciendo o sea es un click hay música hace otro click hay imágenes hace otro click es una película por primera vez en la historia de la humanidad ¿cómo se sintió él? o sea es que claro eso no lo pueden olvidar ustedes eso es parte de lo que son ustedes y eso les hace a ustedes valiosos cosa que otras cosas no lo hacen valiosos básicamente el 80% y perdón que lo diga así del sistema financiero y del sistema legal sí ¿se me oye? sí bueno en primer lugar enhorabuena por la charla mi pregunta es se ha pintado todo un poco negro como usted me ha dicho entonces mi pregunta es ¿hasta qué punto podemos esperar que la tendencia del progreso del progreso bueno sea estrictamente creciente? ¿acaso no podría ser creciente acerca de que cada generación se producen desarrollos tecnológicos cada generación en principio está más preparada y tiene más comunicación y es más numerosa que la anterior damos por hecho que ese avance se va a producir ¿podemos esperar que ese avance siempre genere un progreso en tendencias estrictamente crecientes? porque un apunte más como usted me ha dicho en Londres cuando empezaba la revolución industrial se llegaron a dar smogs surpurosos que no se han vuelto a dar ¿acaso no se realizan correcciones y el progreso sigue una tendencia creciente pero no estrictamente creciente? vale lo que pasa es que los smogs surpurosos se dan en 20 años ¿no? no sé que contestarle porque quiero decir yo creo que hay un problema en la pregunta es un problema que si deseamos que eso sea así o tenemos razones para pensar que eso va a ser así yo no creo que tengamos razones ¿me explico? pero es posible que esté equivocado lo que sí da la impresión es que deberíamos tener algún principio elemental de precaución ¿no? entonces usted tiene razones de decir bueno es una posibilidad es una posibilidad lógica lo es lo que pasa es que claro ya luego que eso es su campo nos metemos en qué probabilidad tiene esa posibilidad ¿y cómo resolver esa pregunta? pues no estoy muy seguro cómo resolverla sinceramente no sé si le contesta hola ¿aquí? ajá bueno que usted ha llamado a la desobediencia civil y si le podría preguntar si podría ser un poco más específico no pero le puedo decir algo a la desobediencia civil así de esa manera pues podría ser un poco temerario no sé a lo mejor usted no 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 sé contestarle ustedes tienen que valorar pero por ejemplo por ejemplo le voy a poner un caso de desobediencia civil que parece que la gente no se acuerda de él las mujeres en Inglaterra del siglo XIX cuando quieren votar es desobediencia civil porque van allá ocupan las calles las sacan a patadas se viene la policía le golpean bien eso es desobediencia civil no toda la desobediencia civil es buena hay que estar o sea yo creo que la desobediencia civil violenta es mala o sea así de claro toda desobediencia civil tiene que ser pacífica caso de de Gandhi Gandhi es desobediencia civil le puedo decir mucha gente ustedes tienen que saber te decía que no te puedo decir al principio yo sí puedo decir a un criterio básico por ejemplo que la violencia no debe existir sí, sí estoy de acuerdo pero que hay casos donde alguien va a poner en duda hoy en día que la desobediencia civil de las sufragistas inglesas fue una cosa buena habrá gente que sí sí, bueno sí pero como decía el torero hay gente para todo no, hay gente para todo entonces no sé pero eso es cosa yo no quiero fundar un partido político sinceramente es cosa vuestra es cosa de vosotros y vosotras porque yo no sé exactamente estamos en situaciones históricas diferentes a mí yo veo las cosas y digo no sé me parece horrible que muchas de las cosas que se está sufriendo ahora me parecen horribles pero ¿cómo se reacciona a eso? ¿qué mentalidad te ocurre? no lo sé vale por aquí una pregunta y otra más si alguien más quiere digo por ir por estar me encarrando más que nada por ir a otro caso yo básicamente el problema que veo es que veo muy difícil organizarse hoy en día ha habido casos ahora ya más o menos en Amazon por ejemplo ya se está empezando un sindicato pero ha habido durante años que se han reprimido todos los sindicatos por ese tipo de cosas entonces como que es muy difícil yo creo que nos organizemos perfectamente además de que se tira mucho porque cada uno tenga sus propias ideas y todo eso y al final nos juntamos y da un individualismo social que lleva a que no no se ve un conjunto que el sectoral entonces ahora mismo lo veo muy difícil es muy bien como podría ser insisto yo de acuerdo con usted o sea hay que ser un ingenuo para no aceptar lo que usted dice como verdadero y como un hecho o sea se va a vivir en otra realidad de acuerdo pero fíjese lo de Amazon lo del sindicato es exactamente igual que durante décadas y décadas y décadas la industria se prohibía la mera idea de sindicación ¿vale? bien ¿cómo hacerlo? es que sinceramente no lo sé pero tienen que hacerlo el problema es que es muy difícil pero es necesario esa es la cuestión o sea porque uno puede decir yo no me voy a dedicar al salto de pérdica porque es muy difícil bueno qué más da pero esto no aquí no jugamos cosas importantes e insisto desde el punto de vista ético y político ustedes son fundamentales para bien y para mal a ver más que una pregunta es una aportación en la que tengo una respuesta clara es volviendo al tema del copyright aunque es más bien de patente de una idea es más bien sobre patente de una idea yo tengo un caso cercano de una familia de artesano que crearon la idea de ecophonic no sé si le suena son los altavoces estos que se hicieron famosos de madera que tú solamente pones el móvil y amplifica el sonido bueno se hicieron relativamente famosos pero ellos no la idea ellos lo idearon lo empezaron a vender por su cuenta haciéndolo a mano y una empresa no sé cuál una empresa en China vio la idea la tomó fabricó esos productos esos mini altavoces en masa y los vendió entonces nadie sabe que fueron ellos la empresa suya quebró y no es que les hiciera precisamente ilusión el ver que su idea ha sido famosa sin ellos tener retribución sin ellos tener nada claro completamente de acuerdo contigo pero la impresión entonces que la la legislación perdón la impresión de que la legislación protege a determinadas personas a determinadas personas no no esto no le pasa a a Disney o a Tesla no le pasa a Tesla ¿por qué no? yo no estoy diciendo creo que su compañero lo ha dicho perfectamente antes el problema es cómo reformar eso porque si es cierto que si alguien escribe una novela ¿sí? o inventa un aparato tiene derecho a una retribución por ello ¿sí? y eso es así o sea me parece absurdo decir no, no eso tiene que ser gratis et amores no pero veamos en qué sentido en qué términos cómo funciona hay muchas variables es que si no se simplifica demasiado porque es que en realidad el problema es decir cómo es posible que una persona o que un grupo como en el caso de Disney que hizo su dinero gracias a los cuentos populares por los cuales no pagó un duro sea lo más restrictivo que es posible y lo más religioso que es posible en eso en cuanto a los derechos de autor ¿alguno está funcionando o no? pero entonces dice insisto a Tesla no le va a pasar lo que le pasó a las personas que ustedes dicen entonces deberíamos plantearnos ¿qué es lo que no está funcionando? pero deberíamos plantearnos hace tiempo hace mucho tiempo y no se hace ¿no es la última pregunta? sí es la última buenas me gustaría comentar dos cosas la primera cuando usted habló de los gremios y de los gremios luditas surge una cosa cuestión que ya me gustaría comentar es que una persona no debe tener el derecho a trabajar de lo que quiere porque en cierta forma la economía debería estar supuesta la cooperación entre las personas por lo tanto si yo puedo fabricar telas mediante una máquina no tengo por qué estar pagando o tiendiendo una deuda sobre la persona que sale coser por así decirlo y desestituido otra cosa es que haya propuestas sociales para que las personas puedan acceder a otro empleo además pero en esa parte pues una crítica es decir los ludistas en razón de ser no deben por así decirlo querer que la sociedad deba estar orientada a cumplir que una persona por así decirlo tenga el derecho a trabajar de algo y luego la segunda cosa que ya va por el tema del copyright es que pues en lo de que las sociedades muchas veces tienen algo oscurantista por así decirlo que es el tema de que por así decirlo los objetos comerciales dificultan el progreso incluso como como ha dicho por ejemplo en el campo de la música pero hay que hacer una restitución a los autores por este trabajo como también dice el libro este pero que esa restitución tiene un problema y es que ¿cuál es el precio de algo? es decir algo por así decirlo es muy complicado decir cuál es el precio de algo que va a hacer a su futuro para por así decirlo un ejemplo yo hago un libro pero entonces se dice para que haya conocimiento libre todo el mundo debe hacer ese libro pero ¿cuál es el precio del libro? porque ese libro puede tener mucho beneficio o poco entonces ahí hay muchos problemas por así decirlo de cómo determinarlo quitando el copyright por así decirlo no si de acuerdo ¿cómo cómo por así decirlo pagar el precio? bueno no sé te digo primero lo que usted me acaba de decir me recuerda a esa famosa cuento de Bertolt Brecht que vino a por el vecino del primero porque era comunista y yo no era comunista no pasó nada vino a por el vecino del segundo se lo llevaron a mí no me importa porque yo no porque era judío yo no soy judío vino a por el vecino del tercero y soy yo quiero decir primero los tejedores después agricultores después términos medios después ingenieros después arquitectos después ta 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 ¿sí? entonces una forma de verlo no es simplemente en fin aquí no importa un fabricante de telas del siglo XIX no, no, no es el patrón el patrón es que desde el punto de vista económico lo inteligente es pagarlo menos y tener los mínimos empleados desde el punto de vista empresarial esa es la idea pagar cuanto menos mejor ¿cuántas no han oído eso de las prácticas donde tú pagas la práctica? entonces dices ¿cuál? entonces el problema no es un problema de los tejedores el problema es de todos nosotros ¿qué tipo de sociedad queremos? y ahí lo que hay por eso es interesante desde el punto de vista filosófico es una proyección los tiempos de mi padre ser ingeniero era tener un sueldo aproximadamente de 6.000 euros al mes 5.000 ¿ahora cuánto gana un ingeniero? ser un arquitecto era Dios ¿ahora cuánto gana un arquitecto? y empezamos a ver y a ver y a ver y más y más y más profesiones consideradas como en fin como sería un buen pasar y cada vez son más precarizadas ¿por qué? porque tenemos eso pero la pregunta es ¿eso empezó ahí? ¿empezó con los luditas? pues igual sí era el como dicen la golondrina que anunciaba el verano y respecto a lo a lo del dinero o sea del copyright es que insisto ¿cómo es posible que solamente dos países ganen y todos los demás del mundo pierdan? ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que en un flujo económico sea 170 y pico países pagan dos ganan dinero? ¿eso es normal? ¿sensato? ¿qué? 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 Gracias por ver el video.